Enhorabuena por esta colección, es un sueño cumplido. Sí, la verdad es que me siento súper afortunado de haber podido presentar mi primera propuesta en Mercedes-Benz Fashion Week como diseñador consagrado y es todo un privilegio estar aquí y me siento abrumado. ¿Piensas en algún momento, en Rosalía o en alguna celebrity cuando estás diseñando? Sí, evidentemente ellas son parte del imaginario de Dominico, son mis iconos y son las embajadoras de mi marca. Entonces, claro que pienso en ellas y son parte de todo esto. Está claro que te gusta el mantón de Manila y que le has hecho mil versiones. ¿De dónde viene el mantón? Bueno, yo soy un poco rebelde y quería retratar a España de una forma totalmente diferente. Entonces, quería darle la vuelta a diferentes conceptos como puedan ser los volantes, los lunares o los mantones de Manila. La oportunidad tan grande que me ha dado Artesanía Nava, que es la casa de mantones de Manila que proveen a la Casa Real, de poder hacer una colección tan rica en textura, tejido y haberle dado una segunda versión a ese mantón de Manila, que siempre es un básico en un buen armario, es una oportunidad increíble. Y creo que estamos aquí para derribar fronteras y para dar un poco de revuelo al mundo de la moda. Nosotros consideramos que eres una aguja batidora entre rapera y cañí. ¿Cómo te ves tú? Me parece la definición perfecta porque al final yo soy, bueno, tengo 25 años, tengo una generación que me pide fuerza, que me pide crear una movida, un movimiento bastante fuerte, pero a la vez soy fiel a mis raíces y en este momento era como lo que necesitaban. Formamos parte de un movimiento que cada vez es más grande, que las marcas de lujo también están en ese movimiento y creo que es una corriente necesaria en este momento en el mundo de la moda y creo que es lo que ahora lo está petando.